Muy buenos días desde Santiago de Chile. Es muy grato estar nuevamente con ustedes en los miércoles del exportador organizado por PROMPERÚ. Hoy nuevamente hablaremos de la ley de modernización de la inoculidad alimentaria de los Estados Unidos. Esta es la agenda de la presentación, que como ustedes pueden ver, no solo hablaremos de esta ley, sino también de los principales problemas que han tenido los alimentos peruanos en el mercado de los Estados Unidos. Para comenzar, en los siguientes slides se mostrará cómo ha sido la dinámica del proceso de importación de alimentos por parte de los Estados Unidos. Como muchos de ustedes saben, un requisito básico para introducir al mercado de los Estados Unidos un alimento es que el establecimiento que produce, procesa, empaca o almacena el alimento esté registrado ante la FDA. Aquí ustedes pueden ver que en el 2015, 108 mil instalaciones extranjeras estaban registradas ante la FDA para poder exportar alimentos a los Estados Unidos. Mientras que solo 81 mil, algo más, instalaciones domésticas estaban registradas, lo cual da cuenta del peso de los alimentos importados en los Estados Unidos. Otro gráfico, ustedes pueden ver que en 1980, el valor de las importaciones de alimentos por parte de los Estados Unidos, era 16 mil 700 millones de dólares. En tanto, 36 años más tarde, es decir, en el 2016, llegaba a 125 mil millones. ¿Qué significa esto? Que cada ciudadano norteamericano gasta en promedio cerca de 400 dólares al año en alimentos importados o más de un dólar por día. Lo anterior significa que entre 1980 y el año 2000, es decir, en 20 años, el valor de la importación se duplicó, en tanto, entre el 2000 y el 2016, en 16 años, se ha triplicado, lo cual manifiesta la dinámica del proceso de importación de alimentos por parte de los Estados Unidos. Los principales grupos de alimentos importados por los Estados Unidos son pescados y mariscos, frutas, vegetales, bebidas y cereales, lo que es un conjunto, representan casi el 60% de los alimentos importados. Este gráfico quiere señalar la fuerte competitividad que existe en el mercado de alimentos en los Estados Unidos. Se muestra la evolución del número anual de nuevos alimentos envasados que entran al mercado de los Estados Unidos, ya sea diferenciado por tipo, marca, características organolépticas, empaque, etc. Los alimentos que figuran como más dinámicos son los snacks y las bebidas, ambos en las categorías de ready to eat, es decir, listos para ser consumidos. Desde el principio de la década de los 80 hasta el presente, el porcentaje de alimentos importados en relación al consumo total de alimentos ha pasado de un 8 al 20%. Las frutas importadas han pasado del 6% del total de frutas consumidas en 1980 en el mercado de los Estados Unidos al 40% en el 2013. Es decir, 60% de las frutas consumidas son producidas domésticamente y el 40% son importadas. Para el caso de los vegetales, el porcentaje de importación en el consumo total ha pasado del 6% al 20% y en el caso de pescados y mariscos ha sido sorprendente, pues ha pasado del 45% a más del 90%. Bueno, ahora vamos a ver la otra cara de la medalla, es decir, cuál ha sido la dinámica de la exportación de alimentos. Entre 1990 y el año 2000, el crecimiento anual del valor de las importaciones de alimentos de origen peruano en los Estados Unidos fue de 4,5%. Mientras que entre el 2000 y el 2014, el crecimiento fue de 17.3% anual. Es decir, un ritmo de crecimiento cuatro veces superior. Lo que significa que entre esos años, las exportaciones de alimentos a los Estados Unidos por parte de Perú se han multiplicado por nueve. En esta gráfica, ustedes pueden apreciar cuáles son los alimentos de mayor importancia y dinamismo importados por los Estados Unidos y que son de origen peruano y que por lejos están representados por los productos hortofrutícolas. En cuanto a productos tropicales, se advierte una fuerte contracción de las exportaciones de café peruano a los Estados Unidos, explicado por los problemas fitosanitarios, entiendo que de roya, disminución de los precios y la falta de renovación de los cafetales. Y como decíamos, todos los productos hortofrutícolas han tenido un desempeño extremadamente positivo en el mercado de los Estados Unidos, en especial los vegetales y frutas frescas. Entre el 2000 y el 2013, el valor de las importaciones hortofrutícolas de origen peruano en los Estados Unidos creció cerca de nueve veces. En el ranking de suministro de alimentos en el mercado de Estados Unidos, Perú ocupó el lugar 18 en el 2014, lo que ha significado un notable mejoramiento en relación con principios de la década de los 90, en la cual ocupaba el lugar 38. Aquí también podemos observar que los dos principales abastecedores de alimentos de Estados Unidos son Canadá y México, explicado tanto por su mayor cercanía como así también por ser parte de un acuerdo comercial de Norteamérica. Le siguen los dos gigantes asiáticos, China e India, y en Sudamérica sobresalen, además de Perú, Chile, Brasil y Ecuador. Ahora revisaremos el comportamiento en los últimos años de los rechazos en frontera de los alimentos peruanos por parte de la FDA. El rechazo a la importación de un alimento por parte de la FDA es la decisión final de que un envío detenido está en violación de las leyes y regulaciones de la FDA. Un envío rechazado debe ser destruido o reexportado bajo la supervisión de la aduana y protección fronteriza, CBP, y la FDA dentro de los 90 días de la fecha en que se ha notificado el rechazo. En algunos casos se permite el reacondicionamiento cuando es posible hacerlo y normalmente se trata de fallas en el etiquetado. Entre el 2010 y el 2015, en seis años, la FDA ha rechazado 478 entradas de alimentos peruanos en los Estados Unidos. Entre los principales alimentos afectados se encuentran la páprica, pimentón, pimiento, tanto fresco como elaborado, las arvejas. También los rechazos de quinoa se han incrementado en los últimos meses y quizás un par de años. Gran mayoría de los rechazos obedece problemas con pesticidas, sea que se ha detectado un pesticida no autorizado en los Estados Unidos o pesticidas que exceden los límites establecidos por la autoridad ambiental, que es la EPA, la Environmental Protection Agency, la EPA, por su acrónimo, sería en español en este caso. Entre los productos del mar rechazado, el más importante es el MAGI-MAGI, que entiendo en Perú tiene el nombre de dorado o perico, que las causas del rechazo es que por análisis organoléptico señalan que hay indicios de descomposición o altos niveles de producción de histaminas. Es importante señalar que las dos causas principales de intoxicación histamínica son la manipulación antigénica del pescado y la conservación a temperaturas inadecuadas. Recientemente, en diciembre del 2016, la FDA realizó una capacitación sobre análisis sensorial en este pescado, el dorado, a fin de poder mejorar y poder solucionar este problema de rechazo de este producto. Pero, en resumen, entre las causas principales de rechazo de alimentos peruanos en los Estados Unidos, el residuo de pesticidas figura como el más importante, con el 33%, un tercio de los rechazos de alimentos peruanos. El segundo más importante es el mal etiquetado, un cuarto de los rechazos. Sea que no siguieron las guías de etiquetado establecidas por la FDA o tienen problemas con la identidad del alimento. Es decir, dice ser un alimento y es otro diferente. La tercera causa está relacionada con las condiciones de higiene y frescura de pescados y mariscos, el 21.4%. Pero, que el 25% de los rechazos sean por causa de un mal etiquetado es mucho, especialmente considerando que es una práctica relativamente simple y fácil. Una noticia para ustedes, el próximo mes de julio haremos un taller sobre etiquetado y ustedes pueden consultar a los ejecutivos de PROMPERÚ de cómo participar y qué día se va a realizar. Veamos ahora qué es lo que ha pasado con las inspecciones a establecimientos de alimentos en Perú y que realiza la FDA. El mandato de la ley FISPA o la ley de modernización de la inocuidad alimentaria de los Estados Unidos establece que se incrementen de manera importante las inspecciones a establecimientos de alimentos en el extranjero. Es así como, si ustedes ven el gráfico, en el año 2007, hace 10 años, fueron menos de 100 los establecimientos de alimentos extranjeros en todo el mundo inspeccionados por la FDA. Para el año fiscal 2015, se realizaron más de 1.400 inspecciones y la idea es seguir incrementando las inspecciones en el extranjero. En relación a las inspecciones realizadas por la FDA, estas son clasificadas en cada centro. No se indica acción NAI, significa que no se hallaron condiciones ni resultados objetables. La siguiente es, se indica acción voluntaria VAI, significa que se encontraron condiciones o resultados objetables y que deben ser superados, pero no al nivel de tomar ni recomendar una medida administrativa o regulatoria. Y finalmente, en la OAI, se indica acción oficial, significa que si se hallaron graves condiciones objetables y se recomienda una medida regulatoria. Es decir, se puede cancelar el registro mientras no se dé cuenta que los problemas han sido superados. En seis años, 2009 al 2015, la FDA realizó 211 inspecciones en Perú. 107 de ellas han sido clasificadas como ENAI, es decir, no es necesario tomar acción, lo que significa que no hay observaciones mayores. 96 fueron clasificadas como VAI, es decir, se requiere acciones correctivas por parte de la empresa. Y 8 fueron clasificadas como OAI, es decir, se encontraron serias deficiencias y la FDA pudo haber tomado acción oficial y el establecimiento deberá ser reinspeccionado. De los 8 establecimientos en la categoría acción oficial, es decir, OAI, 6 son establecimientos que observaron serias deficiencias en el plan Hazard. Bueno, ya entramos en tierra derecha para analizar la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria de los Estados Unidos, conocida como FISMA, como Food Safety Modernization Act, por su acrónimo en inglés. Bueno, en los siguientes slides haremos un resumen de los aspectos centrales implícitos en esta ley. El Congreso de los Estados Unidos aprobó esta ley a fines del 2010 y luego el presidente la firmó el 4 de enero del 2011. Un elemento importante señalar que en el caso de la FISMA no aplica a carnes ni de cerdo, ni de aves, ni de vacunos, es solo la única carne la de pescado que aplica, ni tampoco huevos procesados. ¿Por qué? Porque las carnes en general son reguladas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, y más explícitamente una agencia del Departamento de Agricultura que es FSIS, es el Food Safety Inspection Service. Bueno, ya ha pasado más de un siglo de la primera ley de alimentos de los Estados Unidos en 1906 y más de 78 años de la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos de 1938. Era hora ya de actualizar la normativa y adecuarla a los nuevos problemas y los nuevos desafíos. El aspecto central de esta ley es la creación de un nuevo sistema de inocuidad de los alimentos y un fortalecimiento de la responsabilidad de la cadena desde la finca, desde la granja, desde la explotación básica o desde el mar a la mesa. ¿Cuál es la situación actual de la FISMA? En la formulación de la FISMA existe una base de siete reglas o normas principales. Entre enero del 2013 y enero del 2014, la FDA propuso estas siete reglas para avanzar en la implementación de la FISMA. Posteriormente, cuatro de estas normas o normas propuestas en aquel entonces fueron actualizadas a fin de hacerlas más flexibles, prácticas y efectivas. Para esas normas llamadas suplementarias, se les dio un período adicional para comentarios. Pero actualmente, estas siete normas son reglas finales, son normas finales y tienen distintos plazos de cumplimiento. Todas estas siete normas finales fueron enriquecidas con comentarios públicos, como se señalaba. Pero aquí ustedes pueden ver cuáles fueron las reglas más controversiales o con mayor inquietud de los productores de alimentos viendo el número de comentarios públicos de cada una de ellas. La de productos frescos tuvo más de 18.000 comentarios públicos y luego la de controles preventivos para alimentos de consumo humano con cerca de 10.000 comentarios. Ahora analizaremos de manera resumida las dos normas que generaron mayor interés e importancia para los productores y procesadores de alimentos. La norma de controles preventivos de alimentos para consumo humano y la de productos frescos. Cada establecimiento deberá implementar un plan escrito de inocuidad de alimentos focalizado en la prevención de la contaminación. se deberá mantener actualizadas las buenas prácticas de manufactura en el establecimiento y una cosa importante que no se espera que todas las medidas preventivas posibles y procedimientos de verificación sean aplicados a todos los alimentos en todas las instalaciones sino más bien aquellas que tengan un grado razonable de ocurrencia. ¿Qué debe contener el plan? El primer paso es la identificación del peligro y que debe considerar peligros biológicos químicos y físicos y ahora sí se incorporó también un nuevo que es el radiológico que son conocidos o razonablemente previsibles los controles preventivos son necesarios para asegurar que los peligros serán minimizados o prevenidos el monitoreo proporciona garantías de que los controles preventivos se realicen de manera consistente las correcciones son medidas para identificar y corregir oportunamente un problema menor y la verificación es requerida para asegurar que los controles preventivos se implementen de manera consistente y eficaz bueno un aspecto importante a clarificar está relacionado a la exigencia de que las empresas que producen procesan embalan y o almacenan alimentos deben contar con una persona calificada en el control preventivo en su sección 117.180 la norma señala que para ser un individuo cualificado en controles preventivos debe haber completado exitosamente un entrenamiento en el desarrollo y aplicación de controles preventivos basados en riesgo al menos equivalente en su contenido contenido al currículo estandarizado que establezca la FDA o estar calificado por la experiencia en su trabajo ese elemento es muy importante ¿y por qué? porque a la FDA no le interesa los certificados sino que le interesa la calidad del plan de inocuidad que se establece en la empresa o sea el inspector cuando llegue a hacer una auditoría del establecimiento no va a pedir los certificados sino que va a evaluar la calidad del plan de inocuidad un elemento importante porque creo que algunos de ellos ustedes han hecho cursos digamos es la alianza de controles preventivos para la inocuidad alimentaria que es la Food Safety Preventive Controls Alliance que ofrece cursos para formar un individuo calificado en controles preventivos ¿qué es esto? esta alianza es una asociación público-privada creada por la FDA y el Instituto para la Inocuidad Alimentaria y Salud del Instituto Tecnológico de Illinois como se resalta en este slide la FDA no exige este curso pero sí lo recomienda bien ustedes pueden tener su certificado pero más que un certificado la FDA lo que busca es que ustedes hagan un buen plan o tengan experiencia también que sea digamos verificable por parte de la FDA ahora ¿cuáles son los establecimientos exentos de cumplir esta norma esta norma de controles preventivos? bueno primero son los alimentos enlatados dado que se encuentran con una normativa especial por parte de la FDA para controlar los peligros microbiológicos pero deberán tener controles preventivos para contaminación no microbiológica es decir física química o radiológica otro grupo de alimentos son los alimentos que son exigidos de HACAP actualmente la FDA exige HACAP para pescados mariscos humos y pulpas de fruta es decir este grupo de alimentos está exento de cumplir esta norma porque ya tienen otra norma que es la HACAP el cumplimiento de HACAP otro grupo de alimentos son los suplementos alimenticios y las bebidas alcohólicas con más de 7 grados porque con menos de 7 grados las bebidas alcohólicas son reguladas por la FDA pero mayor a 7 grados son reguladas por el departamento del tesoro en relación a los plazos que serán dados para que los packing que hacen solo actividades de embalaje y frío sin otro proceso de procesamiento cumplan con las normas de controles preventivos al igual que las normas FESMA se adhiere una discriminación positiva a las empresas y establecimientos de menor tamaño la empresa pequeña aquella con menos de 500 empleados a tiempo completo que es bastante grande para los estándares digamos en América Latina ustedes ven que tiene un plazo de cumplimiento en enero 28 del 2019 los establecimientos de procesamiento de alimentos tienen un menor plazo que aquellos que solo realizan embalaje o frío en productos frescos como vimos en el anterior así las pequeñas empresas compañías firmas deberán comenzar la aplicación de controles preventivos en septiembre de este año ahora revisaremos de manera resumida la norma sobre productos frescos esta norma aplica todas las frutas y verduras que son consumidas crudas y quedan excluidas aquellas que requieren cocción o que tienen algún proceso que va a reducir el riesgo microbiano ¿cuáles son las explotaciones agrícolas sujetas a esta regulación? establecimientos agrícolas con ventas mayores a 25 mil dólares y con actividades primarias es decir sin procesamiento las menores de 25 mil dólares están excluidas de esta normativa ¿cuáles son los aspectos de mayor importancia a considerar en esta norma? una primaria la más importante de ellas es la calidad del agua luego los fertilizantes biológicos control de animales domésticos y silvestres higiene y salud de trabajadores higiene de maquinaria y herramientas y actividades de cultivo cosecha empaque y almacenamiento un aspecto muy importante de esta norma es la obligatoriedad de mantener registros entre los cuales se incluye información básica ustedes ven ahí lo que es nombre dirección observación de seguimiento descripción del producto localización zona cultiva etcétera información acciones relacionadas con la calidad del agua abonos orgánicos que sean utilizados la higiene de trabajadores y maquinarias y herramientas instalaciones sanitarias y capacitación del personal esto relacionado con las instalaciones sanitarias cuando se hacen inspecciones es bien interesante ver esto porque usted tiene la obligación de tener instalaciones sanitarias y para para los trabajadores que obviamente lo van a requerir durante todo un día trabajando en un campo y el acceso a un agua que le pueda ser suministrada a fin de hacer higienización del mismo muchas veces el inspector le dice dónde está el trabajador más lejano que usted tiene y lo llevan y después y dónde está la caseta sanitaria más cercana que ese trabajador puede ser accesible y es imposible que ese trabajador llegue y por lo tanto en ese tipo de inspecciones el establecimiento es sancionado en caso de frutas y vegetales frescos las empresas grandes en este caso aquellas que venden más de 500.000 dólares al año deberán estar implementando esta normativa el 26 de enero del próximo año y tendrán dos años adicionales para satisfacer los requerimientos fiscales en relación a la calidad del agua teniendo como fecha de cumplimiento el 26 de enero del 2020 aunque creemos y yo personalmente creo que habrá una nueva extensión para el cumplimiento sobre la calidad del agua porque han habido muchos requerimientos a la FDA y especialmente de productores de mismo Estados Unidos veamos ahora brevemente la norma del proveedor extranjero esta norma exige que los importadores sean responsables de asegurar que los proveedores de alimentos extranjeros es decir ustedes proporcionen el mismo nivel de protección de salud pública que se requiere de los productores de alimentos en los Estados Unidos el llamado Foreign Supply Verification Program FSVP es un programa que deben implementar los importadores cubiertos por la regla para verificar que sus proveedores extranjeros o sea ustedes están produciendo alimentos seguros e inocuos se requiere que el importador mantenga un programa de verificación para cada alimento importado en los Estados Unidos y por cada proveedor extranjero de dichos alimentos a los efectos de esta norma un importador es el propietario o consignatario que haya ofrecido un alimento para su importación en los Estados Unidos de no haber un propietario consignatario obviamente el importador pasa a ser el representante del propietario extranjero del alimento en los Estados Unidos los importadores son responsables de realizar varias actividades entre ellas determinar los riesgos conocidos o razonablemente previsibles en cada alimento evaluar el riesgo que supone un alimento basado en el análisis de peligro y desempeño del proveedor extranjero determinar las actividades de verificación del proveedor realizar acciones correctivas si es necesario hacer una re-evaluación periórica del programa asegurarse de importar alimentos de proveedores extranjeros aprobados sobre la base del desempeño del proveedor y la evaluación del riesgo del alimento y finalmente los importadores deberán mantener registros incluyendo aquellos que documenten las revisiones del estado de cumplimiento análisis de riesgo actividad de verificación del proveedor extranjero las investigaciones y acciones correctivas y las re-evaluaciones del FD del Foreign Supply Verification Pro un aspecto importante es que si bien es cierto este es un requerimiento para el importador quien le está importando el alimento le va a pasar a ustedes digamos esa responsabilidad el cumplimiento y por eso alguno de ustedes quizás ya debe estar con los requerimientos del importador para que pueda facilitar y demostrar en esa serie de actividades que el producto que ustedes están enviando a Estados Unidos es sano e inocuo ¿cuáles son las excepciones de grupos de alimentos para esta norma? bueno igual que el anterior jugo pescados y mariscos sujetos a la norma de análisis de peligros y puntos críticos de control de la FDA hazard alimentos para investigación y evaluación alimentos para consumo personal las bebidas alcohólicas también que lo dijimos que era otro organismo en este caso bebida alcohólica mayor de 7 grados los alimentos enlatados con bajo contenido en ácido LACF que se llama tales como verduras enlatadas que también lo habíamos mencionado que solo en la parte microbiológica está exenta pero debe sí hacer una una verificación en los aspectos de contaminaciones químicas eventuales contaminaciones físicas y radiológicas y las carnes que también lo habíamos dicho que ya son parte de regulación del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos y no de la FDA este es el cronograma de cumplimiento para esta norma los establecimientos grandes sujetos a la norma de productos frescos comienzan a ser exigidos desde disculpe de julio del 2018 por su parte los importadores de alimentos que son sujetos de control preventivo calificado de pequeños es decir con menos de 500 empleados a tiempo completo deberán cumplir con esta norma en marzo del 2018 como se observa para las grandes empresas los importadores deben tener un plan de verificación antes del 30 de mayo de este año es decir ya están debiendo cumplir ahora revisaremos de manera muy resumida las otras normativas de cumplimiento en el marco de la ley de inocuidad la ley de modernización de inocuidad alimentaria de los Estados Unidos al igual que las normas relacionadas con controles preventivos se deberá contactar con un plan escrito en el caso de adulteración intencional que incluya estrategia de mitigación monitoreo acciones correctivas verificación y medidas correctivas relacionadas con la despensa de alimentos o prevención de la adulteración intencional esta ley tiene su principio como si hay un empleado disgustado o la competencia quiere ser le daña a su producto usted está prevenido para evitar que el producto que usted está haciendo cuando salga al mercado esté contaminado y pueda dañar a las personas si bien la elaboración de un plan escrito de defensa de los alimentos o adulteración intencional debe ser cumplida por todas las instalaciones que están registradas ante la FDA tiene su foco en industrias de alimentos que son clasificadas como más vulnerables ¿cuáles? aquellas que tienen recepción y almacenamiento de líquidos a granel o realizan mezclas de ingredientes las pequeñas empresas con una cantidad menor a 500 empleados a tiempo completo deben tener su plan escrito en julio del próximo año al igual que los controles preventivos para alimentos para consumo humano esta norma de controles preventivos para alimentos de consumo animal exige un plan escrito de inocuidad alimentaria y que debe incluir análisis de peligro controles preventivos supervisión y manejo de controles preventivos monitoreo etc en relación a la norma de transporte o transporte seguro de alimentos el reglamento propuesto establecería requerimientos para vehículos y equipos de transporte del diseño el mantenimiento operaciones de transporte controles de temperatura capacitación de transporte sanitario registro 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 por escrito de los transportistas si bien es cierto esta norma no lo dice será aplicada más bien en el transporte en los Estados Unidos no el transporte en los países extranjeros aunque hay que tener muy en cuenta esto cuando ustedes tengan una inspección el auditor preguntará sobre los registros que ustedes lleven en el transporte de insumos y productos internamente en Perú finalmente la norma sobre acreditación de auditores de terceros establece un programa voluntario para la creación de organismos de certificación de terceros también conocidos como auditores para llevar a cabo auditorías de inocuidad alimentaria y expedir certificaciones de instalaciones extranjeras y de los alimentos de consumo humano y para animales que produzcan la FDA reconocerá organismos de acreditación los que a su vez acreditarán auditores de terceros en este gráfico ustedes pueden tener un resumen de cómo esta norma funcionaría primero la FDA reconoce los organismos de acreditación luego los organismos de acreditación van a acreditar auditores de terceros y finalmente sus auditores de terceros van a realizar las auditorías y darán certificados una noticia que acabo de enterarme que en la página web de la FDA ustedes pueden googlearle incluso hoy día aparece hoy día 21 de junio aparece cómo va a operar y cómo ustedes pueden o las organizaciones que ustedes tengan dentro del país podrían postular para ser un auditor de terceros bien interesante porque esto ya lo estábamos esperando hace dos años que apareciera y ya ustedes pueden empezar a postular para que la FDA en el marco digamos de sus atribuciones pueda reconocer los organismos de acreditación y los organismos de acreditación empiecen a acreditar auditores calificados de terceros un organismo de acreditación reconocido por la FDA bajo este programa podría ser también una agencia del gobierno o un tercero privado y deben cumplir con los requisitos de la autoridad competencia capacidad imparcialidad aseguramiento de calidad y registro las entidades extranjeras pueden utilizar las certificaciones para dos propósitos los importadores pueden utilizar certificaciones para establecer su elegibilidad para participar en el programa voluntario de importador calificado que se llama que ofrece una revisión y entrada de alimentos expeditivas y dos para evitar que los alimentos potencialmente perjudiciales lleguen a los consumidores de los Estados Unidos la FDA también puede requerir en circunstancias especiales que un alimento ofrecido para la importación vaya acompañado de una certificación de un organismo de certificación de terceras partes especialmente en aquellos tipos de alimentos que son clasificados como de alto riesgo por la FDA dejamos hasta aquí muchas gracias por su atención y esperamos las preguntas de ustedes señor buenos días una magnífica exposición quisiera saber por favor a consecuencia del acuerdo tripartito del acuerdo trilateral que acaba de firmar los Estados Unidos con Canadá y México cómo va a quedar Latinoamérica para la exportación de sus productos alimenticios a Estados Unidos esa es mi primera pregunta y tengo otra pregunta más por favor si si quiere si quiere la hace la 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 segunda pregunta es la siguiente quisiera saber por qué en Estados Unidos ahorita en estos momentos la FDA está requisitando muchos productos alimenticios que ya están en el mercado y que recién han detectado una serie de alérgenos o también mal etiquetado y lo está retirando del mercado veo yo en grandes cantidades de muchas empresas norteamericanas por qué en ellos se les facilita que entre al mercado el producto alimenticio que luego va a ser requisitado mientras que el producto de América Latina tiene una serie de restricciones sabemos cuáles son las anomalías que estamos teniendo pero en sí hay muchas restricciones y por qué dentro de Estados Unidos permiten que el producto llegue al mercado y después es requisitado porque eso evidencia una falta de de inspección de la FDA a tiempo antes de que pueda causar digamos enfermedades puede enfermedades inclusive hasta la muerte de cualquier persona que tenga alergias ¿no? Sí bueno partamos por la por la última pregunta el el recall es una acción que se hace tanto al producto doméstico como al producto importado y los recall se han incrementado notablemente en los últimos tres o cuatro años y eso afecta indistintamente al producto doméstico como al producto importado ahora los productos importados de cien productos que entran menos del dos por ciento son inspeccionados y analizados menos del dos por ciento así que hay mucho mucho producto obviamente que llega al mercado se se va a la corriente de de venta de compra y venta y lamentablemente o tienen problemas no solo de alérgenos sino que otros problemas más graves que a veces de contaminación con micotoxinas o contaminación microbiológica en relación a la pregunta que usted menciona acuerdo tripartita yo no sé si usted se refiere al nafta no 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 perdón de Estados Unidos he leído yo anoche que Estados Unidos ha firmado junto con Canadá y México de acuerdo dentro del acuerdo de libre comercio un acuerdo para alimentación para proveerse de alimentos en forma trilateral o sea entre ellos tres como usted menciona muy bien son países del hemisferio norte o sea de que da a entender de que ellos se van a suplir entre ellos mismos ahora la pregunta es cómo va a quedar América Latina en este caso nosotros el Perú concretamente bueno yo no he leído la noticia no es no es una no es una política que involucre a la FDA nosotros no hemos recibido ningún tipo de requerimiento ni información al respecto pero yo lo que mencionaba en la primera parte donde salen las importaciones de Estados Unidos de alimentos obviamente si usted me dice un ejemplo México exporta paltas pero no son suficientes las paltas que exporta México así que requiere a Perú requiere a Chile porque uno de los acentos que se pone en la política en Estados Unidos es el libre intercambio no no tiene por qué afectar el hecho que dar no sé qué tipo de preferencia pueden dar pero a mí me extraño voy a leer más el tema este de acuerdos tripartitas en abastecimiento de alimentos pero acuérdese que todo el proceso de comercialización de alimentos no lo llevan los gobiernos lo llevan privados son acuerdos entre privados y son los privados los que ordenan el mercado entonces no entiendo cómo podría afectar que América Latina se resienta con esto otro ejemplo Chile es un gran productor de salmón México no produce salmón y lo poco que produce Canadá lo exporta Estados Unidos pero lo que exporta Chile es más de cinco o seis veces lo que puede suplir Canadá pero voy a mire aquí en la presentación aparece un correo pero si quiere usted me puede escribir a mi correo personal que se lo pueden entregar allá para darle una respuesta más completa porque yo la verdad es que conozco ese acuerdo tripartito y los alcance pero lo que sí le puedo decir que la FDA no está involucrada en eso gracias quería saber cuáles serán las acciones voluntarias que debe cumplir en cuanto a la clasificación e inspección ¿no? Ah sí Ah ya 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 bueno cuando se hace una inspección le voy a contar un poco cómo se escoge digamos cuál es el proceso la FDA tiene un centro de alimentos el centro de alimentos revisa y ahora tiene mucho trabajo porque obviamente hay muchas inspecciones analiza los productos los países incluso las empresas para poder dirigir con mayor precisión cuáles son las empresas que requieren con mayor urgencia ser auditadas en los países extranjeros ¿no? esas empresas o mejor dicho cuando el centro de alimentos dice bueno vamos a hacer 100 inspecciones en Perú y los vamos a concentrar en productos frescos donde más problemas ha habido o donde hay un mayor riesgo que en otros productos como café o golosinas que son de bajo riesgo y donde no ha habido problemas el centro de alimentos entonces le pasa la información a lo que se llama ORA que es el organismo regulatorio de la FDA que organiza la inspección se pone de acuerdo con las empresas y ORA manda a los inspectores de acuerdo con con la disponibilidad que tenga la empresa si tiene producto o no tiene producto y muchas veces nosotros de acá de esta oficina le avisamos a los organismos que regulan en su país que puede ser SENASA que puede ser SANIPES o puede ser otro y para que hagan acompañamiento el inspector gasta dos días en una instalación y cuando en la clasificación por ejemplo había una que no action indicated que dice bueno no encontré nada grave solo algunas cositas que yo la puedo conversar con el señor acá el inspector en otros casos que es voluntary action indicated es entre comillas voluntario porque encontraron y la FDA o el inspector emite un formulario que se llama formulario 483 y en ese formulario aquí establecido que usted entre comillas voluntariamente va a hacer las modificaciones que el inspector le va a pedir por ejemplo no sé que el agua potable esté dentro de las instalaciones tengan distintos puntos digamos para un mejor acceso al lavado de manos o una cosa que es bien rara digamos en los países de América Latina que los baños donde se se pueda lavar las manos el operario tenga agua caliente cosa que no es exigida en nuestros países pero sí por la ley de Estados Unidos el acceso a agua caliente entonces eso queda marcado 483 y se llama voluntario ¿por qué? porque resulta que no es que usted lo hace o no lo hace sino que por favor usted quiere seguir exportando a Estados Unidos entonces mire aquí hay algunos pequeños problemitas que si usted lo puede cumplir me avisa y eso tiene seguimiento es decir está clasificado así pero la FDA le da seguimiento para que efectivamente lo cumpla y muchas veces si usted quiere seguir exportando a Estados Unidos rápidamente porque son problemas menores las empresas satisfacen los requerimientos del inspector y eso es lo que se llama acciones voluntarias no son grandes y tampoco grandes problemas son problemas de fácil solución mi nombre es Rómulo la pregunta es la sanción que ha tenido la leche pura vida en Panamá la FDA también ha tomado cuenta de los productos de leche que normales en las que se exportan o no 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 han considerado esa sanción para las empresas que exportan ese tipo de leche que no es leche si en general cuando hay algún evento como el que usted señala efectivamente hay varios temas involucrados uno es el tema inocuidad y otro es el tema de identidad del producto es decir que usted está vendiendo un producto que no lo es está diciendo que es un producto y el producto no es lo que usted está diciendo y muchas de las sanciones que ojo con Perú que con el tema etiquetado muchos de los problemas de etiquetado que ha tenido los productos procesados del Perú han sido relacionados con que la identidad del producto no está correcta que dice que es un producto y ese producto no es lo que está diciendo y especialmente sucede con los jugos pero en el caso de que usted me dice si esto está afectando no sé si le interpreto su pregunta está afectando a todos los que están enviando productos lácteos no eso se acopota básicamente a este país o a esa región donde se ha detectado anomalías digamos en el envío producto en este caso lácteo a los Estados Unidos ¿alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas agradecemos al expositor Gonzalo Ibáñez con un fuerte aplauso por favor Muchas gracias Gonzalo Gracias Eduardo y una recomendación que ustedes puedan puedan ya difundir que yo estoy viajando dentro de unas tres semanas y que van a tener una serie de actividades allá algunas de ellas son como lo mencionaba el taller de etiquetado y otras actividades digamos que se van a desarrollar en Lima en Arequipa y en Trujillo Muchas gracias Gonzalo entonces estamos esperando tu llegada en julio gracias Muchas gracias Adiós 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 Adiós